Felicitaciones por el trabajo, ¿realmente es importante poder complementar y ayudar a las personas que están trabajando? Por supuesto, estamos en eso. Nosotros cuando recién ingresábamos teníamos puesta en la cabeza poder ayudar y en este caso de repente en un área o en un lugar, o en este caso en un programa que no es por y exclusivamente de jóvenes y nada por el estilo, pero primero somos servidores públicos y después somos responsables de algunas áreas. Y bueno, bajo esa línea de trabajo poder colaborar, en este caso a Víctor, en promoción social con lo que es los cursos de los jornales solidarios. Bueno, fuimos a intentar articular con las distintas instituciones públicas y privadas del medio y bueno, lo logramos, realmente hicimos un trabajo satisfactorio para con nosotros. Un trabajo donde se vincula también el sector privado, ¿no? Con muchos institutos que se han prendido. Por supuesto, en el caso objetivo centro de estudio tiene 11 años de historia y es la primera vez que va a trabajar con la Intendencia. Para nosotros, cuando nos dijo eso Alejandro, bueno, también nos llenó de orgullo porque hay que darle posibilidades a las empresas locales de que muestren su potencial. Además, yo lo decía en el inicio de la conferencia de prensa, es una institución que tiene altos índices de inserción laboral en muchísimos de sus cursos. Lo mismo en la escuela integral con sus cursos de enfermería, sus cursos de auxiliar de servicio. A mí me pareció grandioso la nivelación de 30 horas para el curso de atención a personas discapacitadas y también adultos mayores. Y bueno, entonces, bajo esa línea de trabajo y de profesionalismo en la que nosotros trabajamos. Yo creo que es muy importante, sobre todo eso, esa última parte cuando el Intendente decía, bueno, van a tener su certificado de bonedad y demás. Acá no es un certificado de la Intendencia, que la Intendencia va a decir que hizo un curso de tantas horas. Acá es un certificado por parte del Ministerio de Salud Pública, por parte del Sistema Nacional de Cuidados, por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Es un certificado avalado por el gobierno, pero además también avalado por instituciones privadas, con un gran respaldo institucional de fondo, con muchísima experiencia en el mercado laboral y de la enseñanza. Por lo tanto, para nosotros es lo que más tranquilidad nos da, y sobre todo transmitírselo a la gente que se va a capacitar, ¿no? De que no es un cursito, sino más, sino que es un curso que va a tener un respaldo importante a la hora de salir a buscar la UR. Claro, y eso da tranquilidad, el hecho de que, bueno, tiene esta posibilidad laboral, esta oportunidad, termina ella y sale ya preparado, no solo sale ya con trabajo y con el andamiaje que da el trabajo, sino también con una preparación que le puede permitir reconvertirse. Por supuesto. Y nosotros, viste lo que era la mesa, ¿no? Tenía una mezcla bastante rara, pero todos nos podemos sentar en la misma mesa. Instituciones públicas, instituciones privadas y organizaciones, como lo es, por ejemplo, la Asociación de Artesanos y el Gobierno. Somos todos partes diferentes, pero de una misma sociedad. Yo creo que la torta se puso arriba de la mesa y se repartió dentro de todas las instituciones. Y, bueno, yo recién decía también que la Intendencia no se puede alejar de esa línea que trazó el Ejecutivo, que era justamente fortalecer la feria vecinal, el trabajo artesanal. Y, bueno, nosotros a la hora de salir a buscar los cursos no podíamos alejarnos de esa realidad. Por eso la carpintería, una carpintería artesanal, por eso la herrería, una herrería ubicada a lo artesanal, de cuestiones que el día de mañana van a tener una inserción rápida en el mercado laboral, desde una matera, desde una silla plegable de madera, desde una parrilla para comer asado, desde, yo qué sé, cuestiones básicas que uno ve en todas las ferias y que compra en todas las ferias. Fabricio, sabemos que aún no está definido el comienzo de los cursos, pero dependerá del andamiaje que tenga el plan. Menos de 15 días. De estas horas hasta el próximo viernes, vamos a comenzar con el periodo de inscripciones en todo el departamento. Vamos a poner, además, a prueba la plataforma virtual web que nosotros tenemos para inscripción. Lo van a usar en forma manual, en este caso, la Junta Local, en los municipios y la Oficina de Juventud que en Rocha. Pero va a ser una prueba para nosotros para que, a partir del mes de noviembre, cuando comience el nuevo periodo de inscripciones de becas y hogares estudiantiles, ya se pueda utilizar en todo el departamento por parte de los jóvenes. Y así terminar con el sistema carbón de inscripciones que teníamos. Bueno, pero en menos de 15 días van a estar comenzando los cursos. El de electricidad seguro, también los que corresponden a la escuela de enfermería, a la escuela integral, el curso de auxiliar de servicios y atención a la dependencia. Y los otros cursos, a medida que podamos ir teniendo las inscripciones, la compra de materiales, que es lo que va a demorar un poquito más de repente. Por ejemplo, lo que es carpintería, mimbre y totora, herrería. Vamos a tener que comprar primero los materiales y luego comenzar los cursos. Pero no van a demorar más de 15 días de poder tener estudiantes dentro de las aulas. Y algunas de las aulas van a ser talleres. Por ejemplo, el taller de la intendencia de herrería va a ser utilizado también como aula de estudio. Para la persona que dice, yo me anoté, estoy trabajando, ¿cómo hace para inscribirse? Se inscribe, viene de 9 a 17 horas en la capital departamental, aquí en la oficina Juventud, el Paso de Aguartos de Mendoza, casi esquina 19 de abril. Acá se puede inscribir. Se puede inscribir para cualquier curso que se vaya a dar en cualquier parte del departamento. Hoy tenemos cursos en Chuí, en Las Cano, en Velázquez, y bueno, recientemente ingresado también está la batería en Castillos. O se puede inscribir en cualquier junta local, reitero, en forma presencial, o en cualquier municipio también se puede inscribir a estos cursos. Y bueno, una persona de Castillos se puede inscribir a uno de los cursos que se da aquí, por ejemplo, en Capital Departamental de Roche. Nosotros nos vamos a hacer cargo de los boletos estudiantiles, para que ellos puedan venir, trasladarse y poder ser parte de estos cursos. También hablábamos con Víctor, porque hay un curso como el de la auxilio de servicio y atención a la dependencia, que como lo vamos a hacer en 6 meses, vamos a tener que duplicar la carga horaria que tenían. Y eso va a ayudar, por ejemplo, que también al mediodía tengamos que facilitar la comida, también se va a hacer a través de asistencia alimentaria. Por lo tanto, acá nosotros vamos a volcar todo el sistema de la intendencia arriba de la mesa para que todos puedan capacitarse y además dentro de 6 meses, cuando finalice su experiencia laboral, tengan la posibilidad de reinsertarse rápidamente también en el mercado laboral en forma privada.